Estamos en Keystore y hoy vamos a revisar tres tips para trabajar con el estabilizador A2000 de Futech. Lo primero y más importante es estabilizar los tres ejes del gimbal. Si alguno de los ejes no queda bien ajustado, es muy probable que la toma no quede fluida. Si tu estabilizador no tiene follow focus, un truco interesante para poder mantener tu plano en foco es trabajar con diafragmas lo más cerrados posibles, para de esa manera aumentar nuestra profundidad de campo y reducir el riesgo de perder el foco. Muchas veces no es suficiente con el estabilizador para mantener un plano fluido. Un truco para reducir el movimiento es este, flectar las rodillas, columna derecha y proyectar un poco los brazos. De esta forma la caminata es más fluida, se ve un poco raro, pero funciona perfecto. Ya sabes, puedes encontrar este estabilizador y muchos más en Keystore.cl